Con esta visita nos da una línea muy clara a seguir para estar en la carrera de ser Pueblo Mágico. O sea, nos define, tú quieres llegar a eso, tienes que hacerlo de esta manera y tenemos que trabajar en ello. ¿Y qué destino que se va a trabajar? Se va a trabajar en imagen urbana, en el tema de giros que estén alrededor de ahí, en el tema de que se respete el trabajo que has hecho en imagen urbana, para reglamento de obra, reglamento de imagen, para, tú sabes que cuando un pueblo se va consolidando, pues se va mejorando toda su infraestructura y se tiene que poner un reglamento para que eso nos permita darle continuidad a través del tiempo y no que al cambio de administraciones o al cambio de eso vayan cambiando la infraestructura o simplemente que te dejen poner un anuncio luminoso en una fachada que está considerada histórico, entonces no es posible, se tiene que reglamentar muchas cosas, se tiene que fortalecer las rutas turísticas de Calvillo y se tiene que fortalecer también la capacitación de los prestadores de servicios.